Me encuentro en las inmediaciones de Santa Fe, como pueden ver allá en el fondo, personas corren porque cuando nos encontrábamos allí en la autopista dándole cobertura a la concentración de personas que se preparaban para protestar contra la Asamblea Nacional Constituyente llegaron motorizados que estaban pasando. Pero es cobertura, no puedo hacer nada. Este 30 de julio fue un día crítico en Venezuela. Se llevó a cabo la elección de una Asamblea Constituyente conformada por 545 asambleístas quienes tendrán el poder de reescribir la Constitución y transformar el Estado. La violencia que se vivió durante el pasado domingo dejó 10 muertos, esto según las cifras del Ministerio Público. Sin embargo, la mesa de la unidad asegura que fueron 16, entre ellos un joven de 13 años y otro de 17, aumentando la cifra de muertes a más de 120 desde el inicio de las manifestaciones. El gobierno de Maduro había prohibido cualquier acto que interfiriera con la elección de los miembros de la Constituyente. La reacción de la oposición fue seguir en las calles protestando. Carros blindados, bombas lacrimógenas, choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad, ataques a centros electorales, fueron las protagonistas de la votación de la Asamblea Constituyente, que según la presidenta del Consejo Nacional Electoral tuvo una participación de más del 41%. Esto a pesar de que el pasado 16 de julio se realizó una consulta popular en el país suramericano y en el mundo, en la cual más de 7 millones de venezolanos votaron en contra de la Constituyente.